Miren, lamentablemente, aquí sigue en aumento lo que es la delincuencia. Miren, lamentamos que aquí acontezcan hechos y que nada se aclara. El fin de semana, un tiroteo es un caroazo. Nadie ha sabido nada de eso, nosotros los que estamos en el medio. Aquí se le da apuñalada a gente, a jóvenes, y nadie coge presos. Dos muertos este fin de semana y nada se sabe. El taxista, ahora, fue que se supo que el carro apareció en San Pedro de Marborís. Pero, ¿dónde está él? Su familia está desesperada. Y aquí no se dice nada. Se perdió el millón del primo mío y aquí no se dice nada. El atraco de donde Juan y nadie dice nada. El carro de un vecino mío tampoco. Entonces, nosotros decimos, señores, ¿qué está pasando en San Francisco de Marborís? Que ni la policía, ni la justicia resuelven nada. Lamentamos sinceramente que Odilín no quieren oírla hablando así. Pero yo le digo, yo me debo a mi pueblo. No, con mi pueblo yo no tengo a más nadie. Mi pueblo, defender mi pueblo, hablar por mi pueblo. Así que estamos muy preocupadas por la situación que se está dando. Vamos a agilizar la investigación porque yo soy una de las personas muy inquietas. Yo llamo, yo vivo llamándose coroneles de la DICRI. Yo llamo al general. ¿Qué pasa? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha sabido? No, nada. Pues, me siento inconforme. Que aquí no se busque una solución a este problema. Herido, pleito, atraco, robo. Aquí en mi casa me desprendí en una puerta ahí atrás. Pues ayer tuve yo que de 1.500, eso, miren que están ahí, miren ahí frente. Para que vinieran a pegar la puerta, a ponerle tarugo. Porque ni siquiera eso puede uno dormir tranquilo en su barrio. Hay una delincuencia tan, tan grande que tenemos temor ya. Y aquí nadie dice nada. Así que vamos a llamar al general de la plaza para que despierte. Y despierte. Eso es policía. Y que trabajen, que trabajen, porque queremos ver un trabajo positivo de parte de ellos, nuestra población. Y no que el pueblo crea que todo está bien. No está bien. Hay mucha delincuencia, general. Usted es mi amigo. Pero este es mi pueblo. No. 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 Lo.